bueno aquí estamos con el avance de la yegua AMI esta semana le vamos a enseñar a reunir al paso y al trote ya de arriba y bueno para empezar a enseñárselo de arriba vamos a recorrar un poco de abajo con las riendas largas le vamos a exigir un poco más de reunión que vaya más acomodada su cabeza que vaya suave obviamente primero al paso al trote y al galope lo que hacemos a un lado tenemos que hacerlo al lado contrario ya que recuerden que los caballos tienen dos lados y hay que trabajar por igual bueno como ven la yegua ya esta bastante suave en el hocico va reuniendo bien y bueno esta ideal para enseñarlo ya de arriba bueno otro ejercicio que estuvimos trabajando la semana pasada fue ya la flexión de hombros este desde arriba este para eso estuvimos trabajando este la flexión de hombros desde abajo con las riendas largas como lo están viendo en este momento este bueno este ejercicio lo expliqué en la idea anterior vamos a seguir mostrando los avances y bueno aquí esta el avance este de la flexión de hombros ya desde arriba desde aquí ya esta mas fluida este va bien acomodada en la cabeza esta respetando bien este ya la pierna y la espuela cada vez utiliza menos el fuete este esta cruzando bien sus manos aunque no lleva mucha velocidad pero esta bastante aceptable igual al lado contrario este esta bastante suave en el hocico bien posturada su graseo bueno este continuo reunión al paso y trote sostenemos ambas riendas en cuanto las riendas se tensen y presionamos con ambas piernas suave utilizar la espuela si es necesario pero muy suave y en cuanto el caballo libere la presión nosotros recompensamos liberando la presión y bueno esta semana vamos a trabajar este lo que es la reunión ya en si este que vaya bien esta reunión allá desde arriba este con al paso y luego al trote al galopena lo vamos a trabajar hasta que tengamos al 100% estos dos niveles que es el paso y el trote bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sostener ambas riendas muy leve en cuanto apenas se sostenga se tensen las las riendas y vamos a hablarle este con las con las piernas con las cuelas este toquecitos hasta que ella este doblegue y baje la cabeza vamos a soltar la presión de las riendas hasta que la yegua este se sienta suave que no que no esté colgada hacia abajo no es lo mismo reunir suave que la yegua este este y bienita a que se esté colgando hacia abajo eso no es bueno entonces en cuanto la yegua este este suave liberamos la presión y regresamos volvemos a sostener apretamos con las piernas espuelas hasta que doblegue este la cabeza el hocico este y en cuanto libere la presión ella nosotros liberamos la presión inmediatamente para que es esto para que la yegua se enseñe este que que las espuelas significa este suavízate porque vamos a ocupar mucho este muchos ejercicios con las espuelas entonces tienen que aprender que cada que nosotros sostenemos las riendas y le hablamos con las espuelas significa suavizar suavice el hocico entonces por eso primero nos llevamos al paso y luego al trote si fijan la yegua esta bastante bien posturada este esta entendiendo bien este el ejercicio y bueno este ya veremos este más adelante ya con 5 días de trabajo que tanto lo domino pero el punto de este ejercicio es este suavizar este la reunión con las espuelas o con las piernas este punto primeramente lo vamos a suavizar con las espuelas ya que la yegua vaya entendiendo el ejercicio vamos a con un punto que las piernas se va a suavizar es muy importante que cuando le estamos hablando con las espuelas y la yegua esta reunida y ella doblega este hay que liberar la presión que pasa si no liberamos la presión lo que pasa es que la yegua se va a llenar y en vez de hacerse más blandita se va a endurecer se va a querer cargar en el freno y todo porque cuando ella doblegó nosotros no liberamos la presión entonces que entiende si nosotros no liberamos la presión ella entiende que eso no es lo que queremos entonces para no tener equivocaciones este en cuanto la yegua doblee liberar la presión para que ella entienda que eso es lo que queremos así que cada vez que toquemos con las espuelas ella se va a suavizar inmediatamente y nosotros vamos a liberar la presión y este no se va a llenar ella va a entender que cada toque de espuelas es suavizar repito los pasos es sostener ambas riendas en cuanto las riendas se tensen este hermano hablamos primero con las piernas si no quiere suavizarse hablamos con las espuelas en cuanto la yegua este suavice el hocico este que reúna bien y que no esté cargada y veremos la presión y bueno eso es todo nos vemos en un siguiente video un saludo si el el hino saludo y y la y